¿Por qué es importante centrarse en las ciudades y la salud urbana? En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En América Latina y el Caribe, el porcentaje es aún mayor. Más de 3 de cada 4 personas viven en zonas urbanas, lo que significa que nuestra región es la más urbanizada del mundo. La mayor parte de las personas se mueve a las ciudades buscando mejorar su vida. Sin embargo, la urbanización, especialmente cuando es rápida y no planificada, puede tener efectos negativos sobre la salud y el bienestar humanos. El rápido crecimiento de la población ejerce presión sobre los servicios básicos y hace más difícil para los gobiernos el poder satisfacer las necesidades de las personas. Los barrios urbanos pobres y marginales aumentan la exposición de las personas a los riesgos ambientales, sociales y de seguridad. El incremento del tránsito crea riesgos para los conductores, los pasajeros y los peatones por igual. Además, la moderna vida urbana hace que las personas sean más susceptibles a las enfermedades crónicas como las cardiopatías, la obesidad y la diabetes, dado que se vuelven más sedentarias y consumen más alimentos procesados que contienen muchas calorías y menos frutas y verduras frescas. Como sucede habitualmente, todo esto repercute aún más sobre los pobres, que presentan un riesgo mayor de sufrir todos estos problemas, desde la violencia y los traumatismos hasta las enfermedades transmisibles como la tuberculosis y la infección por el VIH-Sida. Sin embargo, las ciudades son también lugares de oportunidad en los que abundan los recursos humanos, culturales, sociales, económicos e institucionales. La mejor manera de resolver los problemas urbanos y hacer que las zonas urbanas sean más saludables es mediante las iniciativas que movilizan estos recursos de una manera estratégica. Esto nos lleva al tema del Día Mundial de la Salud de este año. Urbanización y Salud. La campaña no solo subraya los efectos de la vida urbana sobre la salud humana, sino que también insta a las personas a que adopten medidas para hacer que sus ciudades sean mejores lugares para vivir. ¿Qué se puede hacer para que las ciudades sean más saludables? Primero, las políticas públicas pueden mejorar en gran medida el entorno urbano. Una buena planificación urbana, por ejemplo, incluye espacios públicos limpios, servicios básicos de agua y saneamiento, buen transporte público y manejo del tránsito, así como senderos seguros para caminar y andar en bicicleta y lugares públicos agradables donde las personas puedan reunirse. Las leyes y las políticas municipales además pueden ayudar a reducir la violencia y promover modos de vida más saludables al reducir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, promover la actividad física y ayudar a hacer que la opción saludable sea la alternativa más fácil. Es también sumamente importante reducir las inequidades y aumentar la integración de todos y todas en nuestras ciudades al atender las necesidades de los más vulnerables, incluidos los que viven en barrios marginales, los ancianos, las personas con discapacidades, los niños de la calle y los adultos sin hogar. Uno de los mejores ejemplos es el enfoque de entornos saludables, mediante el cual los municipios, las comunidades, las escuelas y los lugares de trabajo adoptan medidas para mejorar su entorno y promover la salud entre sus residentes o miembros. También son importantes las políticas que reducen la contaminación ambiental del ruido y del aire, incluida la emisión de gases que provocan el efecto invernadero y los riesgos químicos. En los últimos meses también hemos visto, de la manera más trágica en términos humanos, en el caso de Haití y Chile, la importancia vital de la planificación y la construcción que garantice que los edificios y la infraestructura urbana sean seguros en caso de un terremoto u otro desastre. ¿Cuál es nuestro reto? Hoy, en el Día Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a todos, a las personas, a los responsables de las políticas y a las organizaciones de la sociedad civil, a que se unan y participen para brindar apoyo a las políticas y medidas que promueven y protegen la salud de las personas en las ciudades. Claramente, hacer que las ciudades sean más saludables depende de muchos actores, no solo de los que estamos en el sector de la salud. Solo si colaboramos entre todos los sectores de la sociedad, podremos garantizar que nuestras ciudades se conviertan en lugares más seguros y más sanos para sus habitantes. Entonces, hoy lanzo un llamado. ¡Súmense al movimiento mundial junto conmigo! ¡Para hacer que nuestras ciudades sean más saludables!